Estamos invitados a una fiesta hermosa, con tu vida y tan gloriosa, la gloria de Dios cuando hay mar. La viola del cordero, de grisa con silencia, la gloria de Dios cuando hay mar. La gloria de Dios cuando hay mar. Aleluya, 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 Gloria, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Glorios, 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 Gl De ricas bendiciones, que en nuestros corazones, de ricas bendiciones, podamos olvidar. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén.